El nuevo ritmo En mi cubita bella lo inventaron Y ya lo gozan todos Cantando, bailando Cha, 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 cha Nuevo compás que se va deslizando Suave, 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 muy suave Como si fueran volando en la invención Cha, 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 cha Dicen El nuevo ritmo que ha triunfado Tienen no sé qué cosa Sabrosa Mi hermano Cha, 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 cha A gozar Mi cha, cha, cha A bailar Mi cha, cha, cha Pero mira como gozo Ay, mira como bailo Este nuevo ritmo Cha, 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 sabroso A gozar Mi cha, cha, cha A bailar Mi cha, cha, cha Pero todos hasta afuera En la gozadera Con la espumadera Mueve la cantera A gozar Mi cha, cha, cha A bailar Mi cha, cha, cha Pero mira como gozo Ay, mira como bailo Este nuevo ritmo Cha, 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 sabroso A gozar Mi cha, cha, cha A bailar Mi cha, cha, cha